Hoy hablaremos del picudo del maíz. El adulto del picudo del maíz llega a presentar daños durante todo el ciclo de establecimiento del maíz, provocando daños en las hojas más tiernas pegadas al cogollo, causando raspaduras con el estilete con el que cuenta, lo cual se verá reflejado cuando las hojas sigan desarrollando, que sigan saliendo del cogollo, presentándose como pecas. En daños muy extremos pueden llegar a funcionarse. El picudo raspa pequeñas secciones irregulares en la epidermis de la hoja, sin llegar a perforarla. Conforme la planta se desarrolla y las hojas se despliegan del cogollo, se vuelven cada vez más visibles las lesiones. El adulto del picudo perfora la planta de maíz por debajo de los entrenudos, colocando ahí sus huevecillos. Cuando el huevecillo eclosiona, las larvas comienzan a comer el interior de la planta de maíz. Si cortamos el tallo de la planta de maíz de manera longitudinal, podremos observar galerías o cavidades que dichas larvas han provocado, siendo esto una puerta de entrada para enfermedades que causan pudrición de tallo o una muerte temprana para la planta. Cuando perturbas a los adultos, que son los pequeños escarabajos, estos tienden a tirarse al suelo o al interior de la planta, permaneciendo inmóviles por un tiempo prolongado. Por la coloración con la que cuenta dicha plaga ya en adulto, es difícil observarlos cuando caen al suelo, ya que puede confundirse con la tierra o con pequeñas piedras. Los agricultores a menudo deben de invertir en prácticas de control, como el uso de insecticidas y la práctica de manejo integrado de plagas, para minimizar el impacto del picudo en sus cultivos. Estos métodos suelen agregar costos adicionales al productor. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!